El ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se había comprometido con iniciar la construcción de varios puentes en esta ciudad, acción que hasta el momento no se ha iniciado. Para Enrique Rojas, dirigente comunitario, representa un irrespeto para los residentes de este municipio de San Francisco de Macorís. Esa visita que hizo el ministro de la OISOE fue como una burla, porque vino a la comunidad, vino al puente, al río, donde se va a construir supuestamente el puente, y ni siquiera invitó a los dirigentes comunitarios, ni siquiera. Y dijo que comenzaba en esa semana y ya van aproximadamente 15 días y no han comenzado. Bueno, nosotros creemos que es una falta de respeto al pueblo hacer eso, y que seguramente era para ver si tumbaban el movimiento volgario. El movimiento volgario, fundamentalmente el último, el día 12, fue un movimiento contundente, aunque ellos, las autoridades, digan lo contrario, nosotros creemos en la lucha, porque todo lo que hay en San Francisco, calles, universidad, ha sido con la lucha. INTN, Subnoticieros Regional, Robinson Blanco.